¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué quieres? ¿Has estado llorando? ¿Y eso a ti qué? Baja para que hablemos. No tengo nada que hacer con alguien que no confía en mí. Nazly, lo siento mucho. No necesito tus disculpas. Mira, yo rompí el corazón de mis otros amigos y ahora ya nadie cree en mí. Déjame arreglarlo. Baja y hablemos. También rompiste mi corazón. Y yo ya no quiero ser tu amiga. Tengo cosas que hacer. Ya no quiero verte. Me siento mal. No quiero verte. 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 Gracias.